Buenos días, autorización o a la gara a la esterra, bravo, india, junte, bravo. Buenos días, india, julia, bravo, adelante. India, india, julia, bravo, completa bonita, momento, estamos en la gara, la sabonía se va a cambiar. Sí, bravo, india, julia, bravo, está autorizado al aeropuerto de Mazatlán. Víctor 3, 1, 4, 1000, salida Ticket 1 y código 1, 2, 1, 1. Autorizado a salvo al Mazatlán, vía Víctor 3, 1, 4, 1000, salida Ticket 1. Código 1, 2, 1, 1, 1000, salida Ticket 1. Correcto, a la esterra, me dicen para que me dé raíz. Ya quedó. Ya.